Arepa Doña Aleja, esta es mucha arepa. La Biblioteca Departamental en su agenda cultural tiene una extensa programación para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Bueno, como primera medida tenemos una exposición muy hermosa de la señora Yadira Estudillo que vino de México y se llama Entre Frutas y Cuerpos. Es una exposición bastante linda con figuras femeninas y rostros de amor. También tenemos cine para los Días del Amor y Amistad, vamos a tener a María, 500 Días Juntos y Titanic. Los eventos son totalmente gratuitos para que usted pueda asistir. La Biblioteca no cobra absolutamente nada por sus eventos, los cines son en la sala, en los Auditorios Cargerardo Ramos, a las seis y media de la tarde, los jueves. La exposición está abierta de nueve de la mañana, nueve de la noche. La invitación está abierta para visitar la Biblioteca Departamental. Bueno, sí, la invitación es a todos, absolutamente a todos los caleños, a toda la comunidad vallecaucana, a que nos visite, a que visite nuestra programación en la página web. Aquí van a encontrar infinidad de actividades para todo tipo, especialmente pues lo que tenemos para Amor y Amistad, que es el cine, la exposición, el concierto. Pero igual hay muchísimas más actividades. Esta es una recomendación Doña Aleja, realiza Tatiana Arce. Esta es mucha arepa.